Claro, sí, pero ya no puede, ya los tiene quemados. Estamos encharcándonos por una razón histórica, porque nos estamos muriendo y el moribundo pues se encharca, no se mueve y al final se queda yerto y tieso. Esto nos pasará a nosotros. Pero con la ventaja de que de cualquier encharcamiento siempre sale un hombre nuevo. Es el mito del diluvio. Se hunde una humanidad bajo las aguas del diluvio, pero ningún diluvio de la historia en todas las mitologías es el final de la historia. Siempre hay sobre las aguas del diluvio una barquichuela traviesa con un Noé y sus hijos y un animal de cada especie que no se comen entre sí, que sobre nada. Y al final nace una generación nueva. Esto pasa igual. En las aguas del diluvio nuestro, encharcadas, ya está flotando la barca que trae la nueva semilla de la nueva generación. Como ustedes ven, esto es otra vez la locura. Si viene un diluvio, aquí no se salva nadie, sí. Se salva todo. Porque como dijo Toynbee, cuando se encharca, todo se resume en un punto. Y ese punto, al sobrenadar y dar en la generación futura, salva las distancias y las subsistencias mejores de la que se hunde. Es decir, cuando una cultura se hunde, es una suerte que se hunda. Porque ella ha generado tal cantidad de riqueza que ella no la puede salvar. Si ella se muere, su riqueza y patrimonio se condensan en un punto, la nave de Noé, que la pasa a la generación segura y futura. Por tanto, es bueno que nos encharquemos y nos muramos. Pero lo mejor que podemos hacer es lograr que nuestro patrimonio se coloque en la barquita que ya está sobrenadando las aguas. Y esta barca es la de la aventura del hombre. Los hombres capaces de creer que por encima de las aguas tormentosas y negras del diluvio ya está la barca nadando, esos son los hombres del futuro. Eso no es ningún sermón, esto es filosofía. Ya Cristo lo dijo, si la semilla no cae en el surco, muere. Si cae en el surco y se muere en el surco, da mucho fruto. Es decir, que tienes la semilla en la mano y la quieres conservar, se muere, no da fruto ninguno. La entierras, te despides de ella, dejas que se muera en la sombra y en la humedad. En junio es una cosecha. Esta locura de la cual vamos a hablar y que, repito, es la aventura humana, es la capacidad del hombre de decir, me encuentro aquí muy bien, soy feliz, pero quiero seguir caminando. Los héroes de la Ilíada, por ejemplo, y van comiendo su queso en la caverna, pero luego se van. Y Ulises, por ejemplo, se mete por el mar y dice, cuidado que está lleno de sirenas y de plagas, pero yo quiero navegar, aunque sea atado al mástil, pero quiero navegar. Este es el hombre, esta es la figura del hombre. Y en estos momentos en que todo tiende a encharcarnos, hay que tener la locura de pensar que nos vamos a salvar. Fíjense cómo se dice en términos rusos y cómo lo dice Tatiana. Pasé junto a una iglesia y vi al maligno. ¡Hala! Hombre, junto a la iglesia se ven los benignos, no los malignos. O sea, vamos a la iglesia y ve a un demonio. Si ese tiene buena vista, suele ser así. Pasé, lo que pasa es que tenemos la vista con catarata así, uno dice, esto es un angelito. No, no, tiene cuernos y rabo. Pasé junto a una iglesia y vi al maligno merodeando por la casa de Dios en busca de nuestros pecados. Hasta aquí ya funciona, ¿verdad? El demonio lo que hace es buscarnos, que peguemos, busca nuestros pecados. Muy bien. Fíjense. Pasé junto a una iglesia y vi al maligno merodeando por la casa de Dios en busca de nuestros pecados. He aquí una descripción del cristianismo clásico encharcado. Y le lancé piedras. Menos mal, esta es una cristiana. ¿Sí? Claro. Si vas a una iglesia y ves al demonio merodeando, ya ya te puedes apedrearlo. Voy a ver otra visión. Luego pasé junto a una taberna esto muy ruso, ¿eh? Las tabernas rusas, ¿han leído a Dostoyevsky? Venga boca en grande y venga a vivir de boca. Pues pasé junto a una taberna, que es la depravación, es la droga del momento. Luego pasé junto a una taberna y vi dentro a mucha gente que cantaba y jugada y jugaba sin pensar para nada, ni en su vida ni en su muerte. Locos perdidos. Bebían, cantaban y jugaban sin pensar en qué, de qué viviremos. Y si me muero yo, ¿qué me va a pasar? Y entonces empecé a bendecir a Dios. Es mejor una taberna, es decir, está más cerca de Dios, lleva a la bendición de Dios. Una taberna con borrachos alegres que una iglesia con demonios merodeando. ¿Traduzco bien el ruso? ¿Lo ven? Esa es una visión del cristianismo. Y entonces bendije a Dios. Pone otro ejemplo, es el de, a ver, ese también es de una iglesia de Leningrado, de San Petersburgo. Hace cinco años, antes de mi salida de Rusia, me explicaba un monje la abundancia actual de santos y de locos cristianos en las iglesias y en los monasterios de nuestro país. Claro, en Rusia los monasterios seguían como podían, claro, y eran pobres locos aquellos monjes y demás, locos a veces, tocados incluso. Y el monje me decía, fíjense lo que le dice un monje cristiano, ruso, a Tatiana antes de que saliera ella de Rusia. Es obvio que han pasado ya los tiempos de la matanza de inocentes. Herodes se cargó a todos los inocentes, ¿verdad? Esto es muy importante porque vean la traducción rusa que viene de ahí. El monje, dice ella, entre paréntesis, aludía a las persecuciones de la iglesia en la época de Khrushchev. Khrushchev es el Herodes de entonces, se cargaba a los inocentes, los cristianos, los inocentes. Pues le dice este monje ahora a Tatiana, es obvio que han pasado ya los tiempos de la matanza de los inocentes. Por eso ves ahora tantos benditos de Dios en los monasterios. Cuando hay Herodes que matan inocentes, se queda el mundo sin inocentes. Tú ves que hay muchos inocentes, tontines por el mundo, es que Herodes ya no existe, es lo que toca, que haya tontos por el mundo, inocentes, benditos. Atrasados mentales que juegan y que ríen, capaces de soñar contra toda esperanza. Y por esto, Herodes acaba de pasar en las generaciones de Europa, de nuestra Europa, cuando nos reunimos en Tertulia y estamos contando los desastres. Fíjate lo que está pasando en Rusia, que es un desastre y se mueren de hambre. Fíjate lo que hace ahora el Castro que promete y al fin no da. Fíjate lo que pasa en España, que nos matamos. Fíjate, y nos vamos. Esta es la Tertulia que hacemos. Entonces, somos los sabios del mundo, los cuerdos del mundo. Cuando sobre esto, uno es capaz de decir, bueno, pero por aquí también pasan los caminos del futuro. Esto es un patán, un inocente. Luego, en la Tertulia, donde no se dice más que tonterías, acaba de pasar Herodes y ha matado a los inocentes. Han quedado los sabios. Pero cuando en la Tertulia sale alguien y dice, no, pero a pesar de esto, saldremos y saldremos bien. Esto es un inocente. Herodes ha sido vencido. Y se trata de que haya inocentes. El cristianismo, ahora volvemos al tema, cuando el hombre caminando y Dios se cruzan, nace un cristiano. Es decir, nace un hombre en fiesta, un inocente, un aventurero, un loco. Y eso es lo que toca. Loco significa sencillamente que no piensa según las estructuras de uno, naturalmente, que es un loco. El que no piensa como nosotros, no piensa cuerdamente como los cuerdos somos nosotros, pues, es un loco. Pero evidentemente hay muchas razones que la razón no tiene ni entiende, que son las del corazón, ¿verdad? Aquel que es capaz de amar hoy en día. Basta citar un texto del Evangelio que dice Cristo, cuando te pegan en una mejilla pon la otra. Tú predícalo y la gente dirá, ¿cómo? Usted se cree que a mí me pegan y si encima si no ponen la mejilla ya te pegan, tú vas a ponerla, pero no sea usted tonto. Ya te han llamado lo que es tonto. Es tonto, claro que es de tontos. Pero mientras no sepamos poner la otra mejilla, nos pegarán en la primera siempre. La única forma de que no peguen es difundir la bondad, ser locos. Bueno, pues partamos de este punto para terminar la lección.